Hola, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer una copia de respaldo de todos tus proyectos en DaVinci Resolve Si por alguna razón estás pensando en cambiar de equipo, en formatear el que ya tienes o simplemente quieres instalar la versión estudio de DaVinci Resolve antes tienes que hacer una copia de respaldo para que de esta forma no pierdas ninguno de los proyectos en los que has estado trabajando hasta ahora, así que vamos a ver cómo hacer Una vez que tengamos Resolve abierto nos vamos a asegurar de tener seleccionada la pestaña local a continuación vamos a hacer clic en este botón para abrir nuestra biblioteca de proyectos esto nos va a mostrar nuestra base de datos local y vamos a proceder a hacer clic en este botón de detalles esto nos va a mostrar la ubicación exacta en donde se están almacenando todos nuestros proyectos y nos va a dar tres opciones, la primera es crear una copia de respaldo la segunda es duplicar toda nuestra biblioteca de proyectos y la tercera es mostrar en el finder que básicamente es para ubicar la carpeta donde se almacenan nuestros proyectos en el caso de que queramos ubicar esa carpeta simplemente hacemos clic aquí y fíjense que se nos abre esta ventana mostrándonos la carpetica en donde se almacenan todos nuestros proyectos en este caso vamos a hacer una copia de respaldo para eso vamos a hacer clic aquí en copia de respaldo y se nos va a abrir esta ventana en donde nos va a pedir que le coloquemos un nombre a esa copia de respaldo y seleccionemos una ubicación en donde la vamos a guardar en este caso yo voy a seleccionar el escritorio y le voy a dejar el nombre de base de datos local.resolve y le voy a dar guardar me va a preguntar ¿desea respaldar la biblioteca de proyectos? esta operación podría requerir cierto tiempo dependiendo del tamaño de la biblioteca de proyectos en este caso le vamos a dar respaldar una vez terminado el proceso nos va a salir esta ventana notificándonos que el respaldo de la base de datos se realizó con éxito le vamos a dar aceptar una vez que hayamos realizado esta copia de seguridad nos va a guardar un archivo como este que es el que vamos a ubicar una vez que hayamos instalado DaVinci Resolve nuevamente para eso lo único que tengo que hacer es venir aquí a nuestra biblioteca de proyectos y hacer clic en este botón que dice restaurar se nos va a abrir esta ventana en donde voy a tener que ubicar el archivo que generó nuestra copia de respaldo en este caso yo la guardé en el escritorio y este es el archivo simplemente tendría que darle al botón de abrir y esto comenzaría con el proceso de restauración de todos nuestros proyectos y por último algo muy importante que tengo que mencionar es que en el caso de que estés formateando tu equipo o estés cambiándolo por uno nuevo tienes que asegurarte de salvar en un disco duro externo todo el material que utilizaste en estos proyectos para que luego puedas vincularlos nuevamente y no te salga este error y de esta manera llegamos al final de este video si quieres aprender más sobre edición y postproducción de videos en DaVinci Resolve suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que de esta forma puedas estar enterado cuando suba un nuevo video también a través del enlace que te voy a dejar en la descripción puedes acceder a una formación completa en DaVinci Resolve a través de mi curso en donde vamos a comenzar con un tour guiado por cada una de las ventanas de DaVinci Resolve hasta cómo utilizar cada una de las herramientas que vas a necesitar para la edición de video, audio y color a nivel profesional de manera de que al terminar el curso seas capaz de llevar a cabo tus proyectos de edición solamente en DaVinci Resolve sin necesidad de software y aplicaciones adicionales ¡Suscríbete al canal!